Todo va a estar bien, todo va a estar bien, si vuelvo la intuición de mi corazón, todo va a estar bien, no lo dudes, todo va a estar bien. Que duda cabe, que duda cabe, todo va a estar bien y hasta el aire, buenas pantallas de VX, bienvenidas, bienvenidos muchachos, música Tito, gusto verlo, todo bien, como estamos, preparado, llevo el fin de semana, preparado, oye juegues con pinta viernes Tito, maravilloso, maravilloso, rico, juernes, pitutos, pegas varias, relax, bien, fin de semana santo, se van a portar bien los muchachos, se van a remojar, en remojo, va a estar tranquilito, muy bien. Señoras y señores, pocos artistas nacionales tienen tantos éxitos románticos como nuestro invitado que viene a continuación, pero este año anda más opinante que nunca, hablando de migración, hablando de seguridad, lo que ha generado muchísima polémica, con reacciones a favor, sí, y también con reacciones en contra. Esta noche, en todo va a estar bien, le damos la bienvenida al gran Pablo Herrera. Eso, ¿cómo estás Pablo? Buenas noches. Muy bien, encantado, un gusto estar aquí después de un tiempo, del año pasado yo creo. Del año pasado, ¿qué va a andar por acá? Del año pasado. ¿No me había tocado conversar contigo? No, nunca. Bienvenido, lo vas a pasar muy bien. Y prepárate, porque a continuación comienza Música de Tensión, Pablo. Tito. ¡Luces! Acompáñame por aquí, Pablo, por favor, adelante. Directamente a la pluma. Aquí está la gente, aquí está el público. Aquí está el público, el programa. Ahí, adelante. Ya. ¡Pablo Herrera! Viñamarino, de nacimiento. Así, a mucha honra. ¡60 peritas! Y éxitos por doquier. ¿De qué no quieres hablar esta noche? Piénsalo bien, Pablo. ¿Es una sola cosa? Es una sola cosa. Ya la tengo clara. ¿La tenés clara? Sí. Sin DM, sin mensajes, sin producción. No, no. ¿La tenés clara? Mirando a cámara, Pablo, ¿de quién no quieres hablar? De política. ¿Me estáis weando? No, pues no entiendo política. Pero si fuiste así en filtro. Pero hablé de mi posición a política. A política. ¿Eres apolítico? Sí, absolutamente. Creo en el ser humano, por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Buenas personas y las malas. ¿No quieres hablar de política, entonces? No. ¿Podemos hablar de tu nombre completo? Sí, pues vamos a hablar de religión. De mi pasado por el seminario. ¿Me puedes dar tu nombre completo a cámara, Pablo? Pablo Arturo del Sagrado Corazón Herrera Rogers. Pablo Herrera, ahí tenés, ahí tenés nombre. El terror de cualquier secretario cuando tenía que inscribirlo en algo. No, la burla en todos los colegios. La burla en todos los colegios. Se burlaban de mí cuando pasaba la lista. La lista eterna. Y tú vas a contar después, alguna vez el mío, pasaba exactamente lo mismo. Bienvenido al programa, Pablo. Gracias. Bienvenido, tú vas a estar bien. Adelante, por favor, Pablo. Tome asiento. Cámbiame la música, Tito. Pablo. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? El Tito. El Tito troncoso. Oye, estuvimos carreteando anoche con el Tito. ¿Qué? Por eso la hora a la que llegó a la pauta. Oye, nos echaron. Nos echaron. ¿Dónde andaban? Estábamos ahí en Vespucio, en lo que era antiguamente el reloj que construyeron, un paseo, no sé cómo se llama. Muy bonito, ¿eh? Muy elegante, muy bonito. Estaba en un cumpleaños. Córdoba, al 11 de Córdoba. Estábamos despidiendo a Matías Oviedo. No, Matías Vega. Matías Vega, perdón, que trabajaba en el de la radio y lo estaban despidiendo. Claro que estuvo aquí en el programa el otro día. Renunció porque se va como por tres meses a Perú a animar el reality del Canal 3. Hablando de reality, ¿quieres entrar a un reality? Me encantaría, bueno. Y creo que sería el mejor momento, weón, desaparecer. ¿En serio? Sí. Mira. Sería bueno. Y por eso, este Pablo Herrera polémico, opinante, de esta semana, todo lo que se ha generado es porque se aparece un pum, el llamado de un reality. De hecho, le dejamos el encargo al Mati y por último ir a cantar, aparte que lo hacen en Perú, que yo amo Perú, me encanta. Mira. Sí. Ahí está. No tengo amigas en Perú, Carol. Anda, anda, ah. Oh, el otro día me vi una amiga de Perú, pero me golpeó toda la mañana. Ah, celosa la cara. No, se te ocurre. ¿Cómo se te ocurre? Las polémicas de esta semana, Pablo, ¿no es una estrategia para llegar al reality o no? No, mira, surgieron de forma espontánea. Yo acostumbro a ir a Radio Bio Bio porque me apaña nene, soy bien amigo del Álvaro Escobar. ¿Yo? Bueno, y me entrevistaron y yo estaba contando de lo agradable que me resulta viajar por Chile. Yo viajo todo el año, sobre todo en las carreteras que están preciosas. La ciudad es tan linda y en eso me acordé de Santiago, el único punto negro es Santiago. Valparaíso, ¿cachai? Alguna ciudad del norte porque fuimos a almorzar a la vega con la cara en mi polola y ya he contado esto tantas veces. Bueno, voy a resumirlo. Ya. Y está horrible alrededor, está muy feo y en general son la comunidad haitiana la que maneja el tema de las comidas afuera. Entonces está muy feo, está con carpa y todo. Y después dije, en realidad, a los delincuentes extranjeros, a los delincuentes en general deberían pasarles bala, qué sé, una cosa así. Así fue. En términos de darle herramientas a los carabineros, a la policía para que pueda defenderse y nos pueda defender a nosotros porque yo siento de verdad que vivimos constantemente en un clima de inseguridad. No hay ningún, por supuesto que hay barrios que son mucho más vulnerables que otros, pero aunque vivía en las condes, puta, y a los tres meses de vivir me robaron tres bicicletas. Porque eran extranjeros los que se las robaron. A mi polola la atacaron, cachai en el auto, le tiraron piedra. Entonces, claramente hay una comunidad bastante grande de inmigrantes, especialmente venezolanos, que no se quieren adaptar a nuestra cultura. Pablo, ¿venezolano o haitiano? Los haitianos son la comunidad, yo creo, más antigua que hay en Chile junto con la peruana, que fueron los primeros en llegar. Gente muy cariñosa. No, ellos no causan problemas. Yo nunca escuchaba que tomen preso a un haitiano, ¿no? Más que nada a la gente de Venezuela. Ah, es que respecto de lo de la rega, tú hablaste de los haitianos. Hablé porque la cultura en general, hablé de la cultura extranjera en general, no exclusivamente los haitianos. Ya, no te referías a ellos particularmente. No, pero ellos sí manejan la comida y es horrible, ¿cachai? Porque en Chile no se puede, primero, estar indocumentado no se debe estar. Nadie va a otro país indocumentado. Tú tienes que sacar visa, tienes que seguir la norma. Tú no puedes vender comida en la calle, no puedes ocupar los espacios públicos como la vereda, ni puedes dormir bueno en los parques. Claro, yo entiendo eso. Lo que pasa es que de ahí, córrele bala a todos los delincuentes. No, es un decir, es como que yo hubiera estado parrillando contigo, me nació así de esa manera. Está ahí muy relajado. Jamás pensé causar tanta polémica, ¿cachai? Y en todo caso, mantengo mis dichos porque, de verdad, tenemos que hacer algo frente a la inmigración que no está autorizada. Me llamó Augusto, que tiene el restaurante ahí, me dijo, Pablo, gracias. Bueno, mucha gente me llamó del mercado para darme las gracias por llamar la atención. Y es más, yo he sido demandado por la comunidad haitiana. Vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí, dame un segundo. Pero mira, yo te iba a preguntar, tú lo acabas de señalar, pero te iba a preguntar, han pasado varios días, se ha generado toda una polémica, muchísimas reacciones a favor de todo lo que tú planteaste, muchísimas reacciones en contra de lo que tú planteaste. Se habla de xenofobia, de discriminación. O sea, te digo, un 90% de reacciones a favor. Tú planteas un 90% a favor. Pero yo vi de todo y no pasa nada, es parte de la libertad de expresión. Solo te quiero preguntar, si yo te diera tres alternativas respecto a lo que tú planteaste en Radio Vivo, ¿te equivocaste en la forma? ¿Dos, te arrepientes? ¿O tres, mantienes tus dichos tal como lo dijiste? Mantengo mis dichos. ¿Mantienes los dichos? Sí. ¿Incluso cuando dice, trajemos esta cultura de mierda? La forma no fue correcta, porque de hecho yo hablo con mucho garabato y estoy tratando de no hacerlo, para que no me reten ni mi polola ni mi mamá. Pero, porque siento a veces que no expreso las cosas realmente si no digo un garabato entremedio. Ah, ya. Y entonces, de esa manera, dije, no dije, para correrles balas, dije, pucha, la policía debería pitearse a todos los delincuentes. Eso fue lo que dije. Claro. ¿Y tenía algún amigo que te haya dicho, Pablo, qué dijo tu mamá, por ejemplo, ya que me la nombran? No, mi mamá no tiene idea. No tiene idea. No, hasta no. ¿Qué dijo Alberto Blas? El Alberto me apoyó. Te apoyó. Lo único que me dijo, Pablo, vaya a tener la misma fuerza, inclusive más si es que no lo dice que un garabato. Ah, el garabato. Sí, dos amigos, mi mejor amigo me dijeron lo mismo, que no podía hablar con garabato a los 60 años. Y tienen razón. Pablo, Alberto Blas ha planteado incluso que ha sido cancelado. Es que Alberto, hay una gran diferencia entre Alberto y yo, con todo el cariño que le tengo. Él habla de política. Él habla de género, ¿cachai? Gay, transgénero, ¿cachai? Yo no hablo de eso. Pero lo que tú planteaste, a mi modo de ver, yo puedo estar equivocado, tiene una fuerte connotación política, Pablo. Salpícalo al gobierno inmediatamente, porque el gobierno es el que debería tener las herramientas para controlar la inmigración, para controlar la inmigración ilegal en Chile. En nuestro país, chicos, somos 17 millones. No da para 4 millones de hueones extra. Ya empecé a garabatear. Sí. No da para 4 millones extra. No tenemos espacio. Bienvenidos los extranjeros que vienen a trabajar, como todos los peruanos que llegaron hace años, que tienen restaurantes exquisitos, que trajeron esa gastronomía del descueve, que muchas mujeres peruanas cuidaron a nuestros hijos. Hay un especial cariño, ¿cachai? Los haitianos, los primeros agentes de color que empezó a llegar, que llamaban la atención al principio y fueron acogidos con mucho cariño. Y lamentablemente Chile no da, no da la economía, entonces muchos se han regresado. Pablo, hablábamos de entrar a un reality. ¿Te llama la atención el reality de la política? ¿Te han tentado un partido político para incurrir, para ingresar a la política a partir de lo que has planteado? No, no, no. Nunca me han tentado. Sí me han llamado de municipalidades para que cuenten con su apoyo para cualquier cosa. Y especialmente las sociedades de animalistas, porque está complicado el tema de los animales. Pues se están perdiendo muchos animales en Chile y los animales en Chile no se camón. Especialmente el gato y el perro no son para comer, son parte de la familia y está penado por la ley y eso no se está cumpliendo. Hay casos de personas que le han robado sus mascotas de años. Claro. Cuéntame la firma. Oye, qué lindos los autos. Los autos antiguos tenemos acá. A mí también me gustan mucho los autos. Me encantan los autos. ¿Enseña? ¿Tu favorito? Tengo varios. Así, los cacharros antiguos como ese. Ese es como un Buick. Este es un Chevrolet. Hermoso. Qué lindo. Precioso. Perdón, Cadillac. Oye, a partir de lo que planteaste en la videobib y todo lo que se generó, ¿ningún partido político te ha llamado en estas últimas dos semanas? No, no, no. Saben que yo no me mezclo en política. No lo llamen. O ya hay posibilidades. No me llamen. Para el próximo gobierno, si me quieren ofrecer un puesto como de ministro de Cultura, feliz. Ah, ahí podría ser. Es que se podrían hacer tantas cosas. Tiene que ver con la ciudad, porque tú puedes restaurar. Imagínate restaurar todo el barrio Yungay donde vive nuestro presidente que está hecho un asco ahora y que matan gente todos los días. Yo pondría más seguridad, arreglaría las plazas, haría que la gente vuelva a los lugares públicos. Como en Buenos Aires, la gente toma solo en las plazas, durmiendo, sin temor a que le roben el celular. Claro. Pablo, la comunidad haitiana, ¿cierto?, se va a querellar contra ti. Se querelló y ya está la querella. Ya está la querella. Ya está la querella en el Poder Judicial. Por los dichos que planteaste en videobib. Sí, lamentable, porque me parece que están errados, porque en Chile hay libre expresión. Yo me expresé. No dije palabras vejatorias, ni homofóbicas, ni xenofóbicas contra la comunidad. Ya, vuelvo a reiterar, yo no tengo nada contra la comunidad haitiana. Es más, uno de mis primeros amigos fue el hijo del embajador de Haití en Chile. O sea, están equivocados porque atentan contra la libertad de expresión. Sí, claro. Pero entiendo que tú te vas a querellar contra el antídoto por la parodia que hicieron de tus canciones. Es que se fueron al chancho, fue demasiado de mal gusto. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿No hay libertad de expresión para los dos lados? No, porque yo no infringí la ley. ¿Ellos sí? Ellos sí, por favor. A ver, explícame. Agarraron una canción como Amor, Amor y decía... Cambiarle la letra. Por eso el negro de la con... Todo el rato, y después tú eres mía, lo mismo. Una chica que dice que es un humorista, pobrecita, nadie se ríe con ella. Cambió las letras y eso es absoluto. ¿Está penado por el derecho a autor? Está penado. Hasta con penos en su precio menor o con multa. ¿Incluso para el humor? El humor es diferente porque no hay derecho a autor en el humor. Claro, no, pero tú no puedes tomar la canción de cualquier persona... No puedes, tienes que pedir autorización. Ah, mira. Tienes que pedir autorización y ellos fueron absolutamente irresponsables. No estamos siendo demasiado graves. Oye, y además de pésimo gusto. Fueron, como tú dices, súper graves porque de verdad que mi declaración es... El 90% de los chilenos está de acuerdo, entonces podrían haberlo hecho a favor. Pero esa cifra, esa cifra es como la encuesta que hace mi papá, así que con su amigo. Métete, métete ahí en mi Instagram. Lo que pasa es que el algoritmo de las redes sociales es súper raro. Métete ahí en Instagram a cualquier y lee cualquier noticia. Una de publicidad, la que queráis y lee lo que dice. Por ejemplo, revisé portales de distintos lados. Y los de un lado, claro, con una opinión súper a favor. Y los del otro lado, todos. Pero los del otro lado son pocos, po, güey. Si es verdad, si es una hueá estadística, yo no miento. Está ahí, son matemáticas. Oye, ¿y no nos estamos yendo en la grave todos? O sea, esto no... Yo no, yo lo dije con humor. Hoy en día la gente que se lo toma grave lo siento. Pero, ¿y sabés qué? No, y esta noticia de la próxima semana nadie se va a acordarte. Pero han ocurrido hechos que son significativos. Por ejemplo, en la Feria Los Valledores ahora piden el carné a toda la gente que entre. Sí, pero es la cédula chilena. La cédula chilena. Claro, pero en el fondo un extranjero puede tener cédula chilena. Por supuesto. Y el que no tiene cédula no entra ni a vender ni a comprar. Pues se están asegurando otra vez. Es lo que yo llamé a protegernos nosotros mismos. Si el gobierno no hace nada, que obviamente no está haciendo nada, ni lo va a hacer. Tenemos dos años que no va a hacer nada. Ni para defender los animales, menos a nosotros. Tenemos que defendernos nosotros. Oye, si no te han llamado, como me dijiste que no te han llamado, te van a llamar del Partido Republicano. En cualquier momento. Nada. Por lo que estoy escuchando. No, no. ¿No? ¿No irías ahí? No, no, no. 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 ¿De Udi? Tampoco. Tampoco. Menos. Menos. ¿Tú eres de izquierda, de derecha? No soy, no tengo ni un político, ni un... Mi familia era demócrata cristiana, típica, clásica chilena de hace muchos años. Frey. ¿También? Esa tendencia. Y yo nunca he participado, nunca he pertenecido a un partido político. Conozco gente de la política, pero... Claro. Hay gente admirable, ¿ah? Como Evelyn Matei, por ejemplo, yo encuentro que ella es admirable. Pero no me meto en política. No sé navegar ahí porque hay que estar todo el tiempo dando palo y recibiendo. Es duro, sí. Es duro. Y ya lo he vivido esta semana. Claro. Evelyn Matei te gusta. Me encanta. Y de izquierda, ¿quién te gusta? Creo que Carter es un tipo súper práctico. No sé qué partido es él. Carter es de derecha. Ah, entonces no me gusta nadie de izquierda. ¿No te gusta nadie de izquierda? No. Ninguno. Oye, la querella del Antídoto, que va a presentar contra el Antídoto, ¿qué busca? ¿Qué persigue? Lo hace la Sociedad del Derecho Autor. La Sociedad de la SCD. Sancionar al canal o al programa, no sé quién es el responsable del programa, ya sea la productora o el canal. Es una sanción económica, ¿no? Yo creo que sí. Lo hace el Consejo Nacional de Televisión, ¿te fijas? Y más que nada eso. Perfecto. Ya, cambiamos de tono. Te invito, Pablo Herrera, a que hasta ahora juguemos. Todos vamos a jugar. Mira. Pablo Herrera, es verdad que usted da un Swifty. ¿Qué es eso? Los Swifties, los que aman, adoran, siguen, idolatran a Taylor Swift. Ah, me encanta. ¿Te gusta Taylor? Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que te gusta de esa tremenda artista? Es que es un tremendo músico, toca la guitarra, las percusiones, el piano, y es autora como uno. Mira. Sí. Ahora ya tiene un punto en común con el presidente, que también es fanático de Taylor Swift. Ah, le gusta. También es Swifty. Tiene buen gusto. Pensé que le gustaban los artistas weón del primer mundo. Sí, se ha declarado fanático de Taylor Swift. Muy bien, tiene buen gusto. Oye, a mí me cae bien Boric. ¿Te cae bien? De hecho, lo sigo, inclusive Maduro, yo lo sigo en su cuenta. Y es heavy como, no sé si todo lo que ponen, pero como la gente lo quiere, la cargó. Es como para ir a parrillar con él y Boric es cabro chico nomás. Le faltó más edad nomás, pero en general es una buena persona. Mira. Muy bien intencionada, no tengo dudas frente a eso. ¿Es verdad que tú quieres hacer un dúo, un featuring con un residente? Me encantaría. ¿Por qué te gusta Residente? Encuentro que primero es un tremendo músico. Tú sabes que ha ganado más de 24 Grammys, el único de los músicos latinos. Musicalmente es tremendo. Y su música tiene mucha energía y las letras. Tiene letras como describe su niñez. Es muy bonito como lo hace. Ahora, si hay un artista político, es Residente, un hombre de izquierda. Sí, claro. Las causas sociales están presentes en su música. Como Juan Luis Guerra. ¿No tenés problema con eso? No tengo problema con eso cuando está bien hecho, como lo que hacían los Illapu. Canciones de los Illapu. Hermosa. El otro día estaban tocando Well Baby. Tremenda canción, linda. Una belleza. Maravillosa. Si tuvieras que cantar una canción tuya con Residente, ¿cuál sería? Cantaría Hasta la Luna. ¿Hasta la Luna? Sí. Mira. ¿Cómo se lo comentaría? Esa no está esa ya. Tito, tenemos Hasta la Luna. No lo voy a complicar. Es muy difícil. Ese curso no lo pasó al Tito. Mira. ¿Qué sientes tú, Pablo, por Jim Morrison? Una gran admiración. Desde que estaba saliendo del colegio teníamos un grupo de amigos que éramos los Morrison Lovers y escuchábamos su música mucho. De hecho, la primera vez que fui a Francia, me fui directo al cementerio a la tumba de él. A verlo. La tumba está hecha bolsa, está carreteada, lleno de botellas de whisky, marihuana y la gente deja sus cosas y saca. Se arma una cofradía alrededor de la obra de él. La genialidad de un niño de 27 años que puede dejar una obra tan importante. ¿Qué sientes que tienes en común con Morrison? La libertad con la cual él se movía por el mundo. ¿Te sientes libre? La irreverencia. Yo sí, muy lindo. Me siento libre yo en mi país, salvo cuando pasan todas estas cosas porque nos están quitando la libertad. O sea, al final de cuentas lo que más afecta es la libertad. Oye, y nos costó muchos años recuperarla. Sí, pues hay que luchar por la libertad. Sí, pues nos estamos para el deseo. Pablo, ¿te sabes alguna de los Doors? Esa misma. Esa. When the music's over. ¿Viste? When the music's over. When the music's over. Buena. Oye, nos dimos una vuelta por internet. No sé por qué me dan ganas de tomar cuando escucho al Jim Morrison. ¿Te dan ganas de tomar? ¿No te dio sed, Tito? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Saca una duda. ¿Estás instantado? ¿Estás sin tomar? Hace muchos años. Hace muchos años. Hace muchos años del alcohol. Sí. Tú empezaste un problema del alcohol. El alcoholismo. Trajo momentos bien delirantes, pero también momentos muy feos. Sí, claro. Y lo superaste, estás bien. Te mantienes bien. Perfecto. Me alegro mucho, Pablo. Ahí dejé el cigarro también. ¡Abra! Oye, pero... ¿A esto irte al seminario? No, no dejé la hierba. Ahí seguí. Ahí seguí. Oye. La aumenté. La aumenté. Aumentaste esa dosis. Encontré en internet algunas cosas de Pablo Herrera. ¿Sabías que estaba, por ejemplo, ese cassette, antología? Dile, Luquita. ¿Cuánto pagarías tú por tenerlo? ¿Lo tienes guardado en tu casa? Sí, los tengo. Los tienes. Los tengo tú. ¿En cassette? Sí, la otra vez encontré a un amigo del colegio, le dijo, que era mi colegio, el colegio de San Juan. Tenía toda la colección de CDs. ¿Todo? Como 15. Ahí me ganó porque había algunos que yo no los tenía. ¿Está bien el precio, Diel Luka? ¿Te parece? Sí, está correcto. Está correcto. Sí. ¿Y se mantienen bien los cassettes? ¿Las cintas no se...? No les pasa nada. No les pasa nada, mira. Qué bueno. Yo tengo un equipo con cassettes, así que vamos a empezar a buscar. ¿Cuántos discos has grabado? ¿Cuántos discos tiene? 16. 16 discos tienen su carrera. Mira. Premio en la OTI, Premio en Festival de Viña, 800 éxitos radiales. Es una cosa impresionante la carrera musical. ¿Y vinilos? ¿Tienes vinilos? ¿Tienes vinilos? Sí, también. ¿Tienes vinilos? En Ecuador y en Perú hacían vinilos. Mira. Tengo otra. Encontré otra cosita. ¿Ya ves? Sí, no es lo único que encontré. LP, Por el Camino de la Paz. Con Gervasio, ¿no? Esa era una de las producciones que hacía la radio de concierto y lo hacía para Semana Santa y nos invitaba a cantar alguna canción. Y ahí cantabas una de las tuyas. Y ahí hizo, eso fue un festival. Mira. Ah, un festival. Un festival. Es radio, concierto. Tal cual. Pero el festival era mostrar la canción nomás y después la tocaban en la radio. Y este en vinilo, 20 lucas. ¿Está bien? Está súper bien. Está bien. Ahí no cae nada para Pablo Herrera, ¿no? ¿Ah? Ahí no cae nada para Pablo Herrera. No cae nada. No, para la Fundación Pablo Herrera no cae nada. No. Tengo otra cosita. Mira. Si estuve en un buen rato ahí buscando cositas en internet. Este me llamó la atención. Cassette Pablo Herrera, grandes éxitos. 6.900 pesos. ¡Homo! Ese lo vendían en el supermercado. ¿Explican esta cuestión? No, lo que pasa es que ahí la caja es de jabón. Si tú la echas a la lavadora, se lava. La caja es casi... Espérate. Pero estaban todas las marcas. Lesansi, Pepsoen, Drive, Homo. Era como... Sí, esa promoción, con eso sí ganábamos plata. Era para lavar imagen. Se vendían miles. Se vendían miles de... ¿Ah, sí? Sí. Esas estaban como las cajas de los supermercados. Sí, tal cual. ¡Fa! Tal cual. ¿Eran buenos esos contratos? Porque esto era ajeno al... Lo hacía la compañía, pero me recibía. Como eran grandes volúmenes, no se recibía plata. Caía su plapribla. Sí. Bien, ¿eh? ¿Han subido tus reproducciones en, no sé, plataformas, en Spotify? Oye, podría mostrarte el sitio mío de Spotify. Han subido en 40.000 escuchas, güey. Hoy día, pensé eso. Y en Instagram han subido 10.000 seguidores. Ah, bien. Y hoy día pensé, estaba duchándome y dije, voy a estar con Pablo. Oye, a partir de todas estas polémicas, todas estas cosas que pasan, mucha gente han dicho, oye, Pablo Herrera, yo lo escuchaba, era muy bueno. Pa, Spotify. Escuchándote, ¿cuánto han subido? 40.000, Rebú. 40.000. Tenía 140.000 y voy en 180.000. Mira, ahora, también me encontré con esto, mira. Sí, una cosa muy llamativa. La magia de Internet. El bazar patriota. Me escribió una... Esto está a la derecha de todo. Mira. Al otro lado no hay nada más. Mira, fíjate que de un programa... La gente vende poleras con pinochet. Fíjate que de un programa, como en Los Copanos, profesional, se supone y todo, no me llamaron para pedir autorización, porque obvio que yo no se les iba a dar. Y ella me escribió si podía hacer esa polera para venderla. ¿Y la autorización? Que me mandaba una. Por supuesto. Le dije, hágalo. Aunque sea bazar patriota, está asociado a la última derecha. Es que va a ganar de dinero ella, porque un emprendimiento para ella le va a ser bien. Ya. Esa parte, bien, apoyando a los emprendedores, está espectacular. Pero ellos ganan dinero a partir de ideas de ultraderecha que son súper nocivas. No, pero ¿viste lo que decía la bolira? Ah, el Pablo Herrera. La bolira está perfecto. Pero, o sea, hacen apología al golpe. Tiene, pero no entiendo quién está hablando. El bazar patriota, esta tienda. Ah. No tenía idea, chuta. Ya, quema la polera. Inmediatamente te quito la autorización por cámara. No tenía idea, no, no investigué. Dale una mirada. Ahí faltó la Carol que hubiera investigado. De todas maneras, la polera es inofensiva. Si la quieren vender ellos, está bien. Pablo Herrera, ¿con qué comediante te ríes? Álvaro Salas, me río mucho con él. ¿Sí, ah? Sí. Somos re amigos además. Ah, ¿sí? Sí, muy amigo, sí. Mira qué bien. Te quiero presentar un grande. Es un sobreviviente. Es un hombre que ha estado en televisión muchísimos años, pero además, Pablo, en el festival de viña. Ni más ni menos. De profesión actor, lo han visto vestido de pájaro, lo han visto soportando todos los dolores habidos y por haber. En Morandé con compañía, por supuesto, sí sos famoso y hoy día lo recibimos en todo estar bien. Al gran, ¡Curt Carrera! Bienvenido, bienvenido, oye, te presento a... Sí, lo conoce. ¿Se conocen? Sí, con el gran Pablo Herrera. ¿Había estado junto antes? De la vida en diferentes eventos. Oye, yo me enamoré de una polola en aquella época con las canciones de Pablo Herrera. ¿Con cuál? Con todas, po. O sea, te prometo, magia. Tengo un amor que no es amor que no hace daño. ¿Cómo cantaría tú, 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 tú? Una partecita de, no sé. Tengo un amor que no es amor. A ver. Tengo un amor que no es amor que no hace daño. Y mi corazón está en sus manos. Y cierra los ojos, güey. Y cierra los ojos, sí. Es que, con amor, güey. Echate el personaje al cine. Sí, el amor es lo único que mueve al mundo. Es tan simple, pero a la vez es tan difícil. No, los que pinchábamos, pololeábamos, salíamos en los 90, en los 2000, y no dedicaban a una canción de Pablo Herrera, no tienen corazón en el pecho. No, no, era una locura. Amigo, amigo, ¿cuál es el famoso, más famoso que tiene tu teléfono? Pablo. Albert Hammond. Ahí tenés famoso. Albert Hammond. Sí, Kim Marcelo del grupo Europe, guitarrista. También. Estábamos trabajando en el proyecto de grabar la canción Carrey hace cinco años. Cuando salga esa canción, de verdad que va a ser fruto de un esfuerzo tremendo. ¿Por qué ha costado tanto de grabar? Yo fui a Suecia porque al güey le va muy bien, entonces nunca tiene tiempo, pero a él más que nadie le interesa. Pero bueno. Claro. Este es de los suecos atípicos, porque en general son súper cumplidores los güeyes y responsables. Este es un rockero. ¿Cómo llegas a tener el teléfono de Albert Hammond en tu teléfono? Porque canté con él. Grabó una canción en mi disco, estuvo en mi casa grabando, en el estudio de mi hijo Bastián. No, tal vez. Sí. Mira. Bien. Y usted, Kurt, ¿cuál es el famoso más famoso que tiene? No me van a creer, pero a Chespirito. Mira. Roberto come bolaños. Bolaños. Nada menos. Ya no lo puedo llamar, pero... Sí, ya no se puede llamar. Tuve la suerte de... ¿Todavía te escribes por el WhatsApp? No, ya no. Sería muy raro, sería muy raro. Te imaginas. Igual, lloré su muerte porque yo estaba en México en esa época, año 98. Ya. Fui a hacer... Cachar, mira la locura que fui a hacer. Había parado en la parte televisiva de actuación y me fui en una volada y me fui a hacer terapia con delfines para trabajar con niños autistas, gente estresada y estuve tres meses en Ciudad de México y Cuernavaca y estaban dando la obra 11 y 12, yo leyendo el diario de México, 11 y 12, Chespirito, tengo que ver a este hombre porque es la infancia de todo. O sea, yo creo que Tutututú está muy mezclado a Chao del Ocho porque es un pájaro que se supone que es un adulto y Chespirito es lo mismo, creíamos que eran niños y esa era la magia, ¿cachai? Entonces fui, compré mi entrada, me senté ahí a ver este espectáculo, me maté de la risa. Genial. Lo encontré genial y terminó el show, me voy yendo y digo yo, pero si estoy aquí, ¿por qué no puedo saludar a Chespirito? Entonces le digo a un guardia, oiga, ¿le puede decir a Chespirito que viene alguien de Chile a verlo? El guardia me dice, ya, mande, voy para allá, va, regresa, lo va a recibirme. No, digo, no puede ser. Y bajamos como una escalera, un subterráneo, y la sala donde él estaba, que era una sala de maquillaje con mucha luz, yo veo que se va acercando, muy parecido a Pablo, en Porte, muy bajito, y me viene a abrazar, y yo estuve ahí al borde de la lágrima, le digo maestro, maestro, para mí un honor que me reciba, me sentó, me dio un café, empezamos a hablar de la vida, me hablaba de Chile, me dijo, no pude resistir cuando me dijeron que venía alguien de Chile a verme, para mí era un bienestar. Qué bonito. Todo lo de CH para mí es bienestar, chao Loche, chao Loche, todo lo he hecho con CH, entonces cuando le dicen a alguien de Chile, no puedo resistir, bueno, él vendía unos libros donde él escribía cómo se inspiró en los personajes, y me lo autografió para mi amigo Kurt, de Chile, autografiado, lo tengo en mi casa, me saqué fotos. Oye, Kurt, ya, no podemos hablar con Roberto Comebolaño, pero sí podemos hablar con Pablo Zamora. Sí. Sí. Obvio que sí. Si lo llamamos, ¿contesta? Sí, yo creo. Ya, llámalo, eh. Llámalo. ¿Ya? ¿Con cámara o sin cámara? Llámalo con cámara, llámalo con cámara. Vamos a ver si me... Me recién hablé con él hace poquito. Ah, mira. Vamos a ver si es verdad. Es difícil, sé que esto nunca ha pasado. Dile que se manda un penca, esto es penca. Ah, weonado, se equivocó, pues. Puede estar en cualquier parte del mundo. Está en el daño, el weonado. Puede estar en cualquier parte del mundo, Pablo es impredecible. Gírate para acá para que vea a Pablo también. Así. No, esto es difícil. No te está pescando. Si contesta, pero lo que se me va a llamar. Le dijiste que lo iba a llamar. No, pues nada, pero lo pesqué no me va a llamar. Estamos por FaceTime, ¿no? Menos por FaceTime, dile que lo va a llamar. Yo creo que si llamo Chespirito, contesta. Pero Pablo, no creo. No, no. Está con Chespirito. ¿Es de no contestar, Pablo? Sí. Es de no vigente. O sea, debo llamarlo diez veces y de las diez puede que me conteste una. Como mi señora. Sí, un clásico. Pablo, ¿tú eres fanático del proceso de Salmón? Guateó en la sección de este... Guateó en la sección del llamado. Llama a Jamón. Como más la producción. No, esta sección guatea. ¿Qué pasa es que no nos gusta galletearla? A mí me contesto. Capaz que te conteste a ti. No sé, espérate. Y si a lo mejor si hacemos algo y Pablo canta Llámame, a lo mejor contesta. Llámame. La vaina es. Llámame. ¿Qué se hace tarde? ¿Y ahí va a contestar? ¿O no? De más que sí, po. A dudar. A dudar. ¿Tú eres fanático del proceso de Salmón, Pablo? No fanático, pero le encuentro bueno. ¿Te causa gracia? ¿Es humor? Sí, me río mucho. ¿Con tu tututu te reíes? Muchísimo. Muchísimo. Mucho. Es como un absurdo, inocente. Sí, chavé menos esos programas. Yo recibía todos los pencazos, todas las burlas. Porque el profesor Salomón era un profesor que sabía mucho. Era caer. Claro. El pájaro lo utilizaba. Era un chanta. Mientras él estaba actuando, yo estaba haciendo la cebra en la casa. ¿Cuánta hacía bullying? Mucho bullying. Sí, po. Notable. Sí. Señoras y señores, esta noche vamos a hablar con Kurt Carrera de uno de sus grandes proyectos. Tiene un proyecto con Pablo Zamora. Sí, po. O sea, con todo volvieron. Con todo. Y han dado como cañón. Sí. Espero que no sea penca. Pero si fuera penca, es popino. ¿Cómo han dado el podcast? El regreso. Está increíble. Hemos grabado como seis capítulos ya. Se llama Ni Tan Penca. Y para mí es sorprendente que Pablo haga de Pablo. Porque Pablo lo que más le cuesta es hacer de Pablo. A él le ponía un bigote, una peluca, lo disfrazaba y es maravilloso. Es un gallo extraordinario. Pero como Pablo le cuesta. Entonces, que me haya invitado a hacer esto Ni Tan Penca. Que al final es como que hablamos de nuestros 25 años de humor. Que hemos hecho tantas tonteras, tantas estupideces. De los hermanos sin dolor, Salomón y Tutututu, Paul McDowell. Jackas Presidencial, de los que me acuerdo. Sí. Que es una locura. Y ahí la gente, vemos el video y contamos anécdotas que la gente no sabe. Cuando pasamos esto, cuando grabamos esto. ¿Te acordás cuando me rajé la espalda? Cuando los hermanos sin dolor me tiraste un volante de tractor y casi me mataste. Son cosas que la gente no sabe. Y ahí lo paso muy bien. Lo disfrutamos. Mira, Cacha, que es la única polera que tengo. Yo pensé que era uniforme. Sí, sí, sí. No, es que es una polera que me encanta. Este color me encanta. ¿Te gusta ese color? ¿Y el auto también? Saibaba. No sé si Cacha ya Saibaba. Saibaba le gustan estos colores fuertes. Yo pensé que era el único que no tenía ropa. No, yo soy muy malo para la ropa. Pero Pablo, cuando no está en personaje, es más piola, ¿no? ¿Tú qué signo eres, Pablo? Scorpión. Ah. No, pero Zamora. Yo digo Zamora. ¿Qué pasa? Pablo Zamora, cuando no está en personaje, es más piola, ¿no? Es muy piola. Es como quita la mulla. Él pasa muy tranquilo y nadie sabe que es Pablo Zamora. Ah, no lo reconoce tanto. Sí, pero cuando está conmigo, queda la cagada. Ah, ahí lo asocian al tiro. Al tiro. Al tiro. Mira. Sí. ¿Es verdad, Pablo, lo rara que tú perdiste la virginidad a los 13 años? ¿De dónde sacaste esa información? Así no va. Ahí, revisando el archivo. No me acuerdo. ¿A los 13 años? Era muy niño. No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, más grande. ¿Más grande? Sí, pero no me acuerdo. Mira lo que es la vida. La gente no me cree, pero yo perdí mi virginidad a los 21 años. ¿Verdad? ¿De dónde eras y de Punta Arenas? Te tomaste un tiempo. ¿En Arica? En Arica. ¿Qué fuiste caminando para allá? Y lo más chistoso de esto, que perdí la virginidad con mi mujer actual. ¿En serio? Sí. ¿Pero empezaste la relación ahí y nunca terminaron? Sí, partí de los 21, me enamoré a primera vista. Para mí fue una locura ver un ángel. Estuve con ella todo un verano, el mejor verano de mi vida. Después me vine a estudiar Teatro a Santiago. El tiempo pasa lo que pasa. Hay que estar, eso de estar de lejos es imposible. A una distancia complicada. Ahí se murió, me cortó. Pasó mucho tiempo. Ella se casó, tuvo hijos. Yo también tuve hijos por otros lados. Y de repente un amigo en común que nos unió en ese momento de la primera vez, me dice, mira, yo tengo el número de la Verónica. No. Y la llamo y sentí lo mismo. Viajé a Iquique porque estaba en Iquique. Y viajaba todos los fines de semana a Iquique. Volví a Iquique, Iquique. Y entonces un día le digo, la Vero, Vero, estamos perdiendo el tiempo. Estoy gastando plata por las puras. Vente conmigo. Y ahí ya tenemos dos hijos. Y está Agustín de 14 y la Flo de 10. Qué lindo. Está como para una canción, Pablo. Mira, está bonito, ¿no? Está como una canción de magia. De romántica de historia, bueno. Magia de aparecer. Nadie piensa que uno se queda con la primera mujer desde una primera relación, ¿no? Es muy difícil eso. Muy claro. Muy, o sea, mira, qué linda historia. ¿Le dedicarías alguna a tus canciones? ¿Hay alguna que te resuene con la historia de ellos? ¿O a ti hay alguna canción que tú digas, esta es nuestra canción? Pues, no ser de Pablo. No, es que todas son de amor de Pablo. Sí. Son de unión. Pablo, llámame, vos. Llámame. ¿Qué me pasaban hablando por tiempo? Era un amor a distancia en ese tiempo, se hablaba por teléfono. Sí. Casi así. No, y Arica Santiago era el teléfono, casi sacarle el candado para poder llamar. No, te gastás una fortuna. Una fortuna. Una fortuna. Hoy en día podemos hablar mirándonos y gracias. Kurt Carrera, ¿qué te parece la polémica de Pablo con el Antídoto? Ah, bueno. Bueno, yo estoy en el Antídoto. ¿Tú estás ahí? Sí, pues estoy ahí, pero solamente me llaman por hacer, hace esto. Que la María José es lo mismo, la llaman para hacer eso. Pucha, mira, lamentablemente el humor, por lo menos cuando hacía yo, Pablo Zamora, cuando teníamos a la productora y hacíamos el humor y pescábamos cosas, no sé, Salomón y Tututo es del Profesor Rosa con Guruguru. Sí, pues. O sea, si el Profesor Rosa con Guruguru no se pone a mear, yo no existiría. Claro. Así de simple. Claro. ¿Cachai? Es muy loco esto, es como el Volver al Futuro. Si esos gallos no mean en el cerro, nosotros nunca hemos inventado los personajes que al final los sobrepasaron y lo hicieron más famoso. Claro. Y hoy en día... Si el pájaro repareció. Y hoy en día los personajes cuentan chistes cochinos en todos los bares. Entonces, ¿cachai? La reinvención que tuvieron ellos. Sí. Popín lo mismo, Popín era de ping-pong. Entonces, de repente, creo que a veces las cosas son con... Hay malos entendidos. Nada más. Ya. Y que esto va a pasar. ¿Sabes lo único? Que al final de cuentas era re fome. No hizo reír, ¿cachai? Ah. A tus ojos era... Sí. Pues usted hacía amparo y decía reír. Sí. La chica esta, yo no la conozco, no tengo una contraria. Pero no hizo reír a nadie. No, la varía con ser una tipaza. Una tipaza. Pero no hizo reír a nadie. Sí. Sí, ella es triste y le pasan el papel y ella tiene que hacerlo. Sí, tiene que hacerlo. Me podría haber tocado a mí, Pablo. Sí. Tú estabas haciendo otra cosa, estabas haciendo como un karaoke ese día. Me tocó hacer... Sí. Me tocó hacer... Porque murió el hombre que inventó el karaoke. Ah. Entonces, tenemos a Richard Jefferson de Talca, que es el que también aquí hace el karaoke. Entonces, estoy yo y tiran la música y nunca es puro... Nunca parte. Nunca entra. Nunca entra. Nunca entra. Nada más. Ya se está riendo. Se rió con el tío. A uno, ¿cuánto le pasa eso siempre? Le cuesta entrar. Es que con este hueón uno se ríe. Te causa gracias... Es que es naturalmente divertido. Kurt Carrera. Kurt Carrera, mira. Tiene un personaje, Kurt, que es muy divertido porque... Chamulla canciones. Las canciones en inglés. ¿Puedo cantar las canciones de Pablo Herrera en inglés? A ver, dale ya. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un alto al fuego? I wonder, sander, we can't believe me. You can be fander, we can't believe me. You can be wander, we can't be fander. Amor, amor. Qué chato. ¿Cómo empieza? Y tú me dices, ¿qué? You can be fander, we can't be. You sound, we wonder, we can't be. Wailing, wailing. Wailing, wailing. ¿Cómo andaría un... You come up with someone, we can't be. Wailing. Wailing, wailing. Eso. Que sería amor, amor. Extraordinario. Un aplauso para Kurt Carrera. Está ahí como esa niña que habla idioma extraterrestre. Extraterrestre. Ahora salió un hombre. Oye, Pablo, querido, no te pongo a decir adiós de este programa sin escucharte algo, algo de tus canciones. Por favor. Ahora, si tú te quieres quejarte, we can't. Hagamos wailing, wailing. Wailing, wailing. Wailing, wailing. Clásico. Escucha bien tu corazón. No hay tiempo que perder amor. Amor, amor. Escucha bien tu corazón. Los días son como una flor. Despiertan al nacer el sol. Wailing, wailing. Escucha bien tu corazón. Escucho bien tu corazón. Escucha bien tu corazón. Y tú me dices que cambie, que cambie. Y yo no temo arriesgarme. Amor, amor. Escucha bien tu corazón. Y tú me dices que cambie. Que cambie, yo no temo arriesgarme. Amor, amor. Amor, amor. Escucha bien tu corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Wailing. Extraordinario, extraordinario. Qué grande. Pablo Guerrero, por pauta, por pauta y negociación, entiendo que usted se tiene que ir. Pero si usted se quiere quedar, esta es su casa. Muchas gracias, pero me tengo que ir. Se tiene que ir. Ojalá que me regalen uno de su auto y me voy. ¿Cuál quiere? Mira, Pablo, no me lo hayan pedido nunca. ¿Te gusta la camioneta o te gusta el Cadillac? El Cadillac. Para mí me gusta el Cadillac. No, la camioneta. ¿La camioneta? Sí. Me la puedo guiar, ¿en serio? Ah, el cono va incluido. Echa la catra, en el pick-up. Cache que el Cadillac es igual al auto de Elvis Presley. No, y vamos a hablar de aquello. Pablo Herrera. Ha sido un verdadero placer. Un gusto tenerte con nosotros. Caballero, nos vemos. Qué gusto verte nosotros. Te pedimos a Adrián, Pablo Herrera. Muchas gracias. ¿Le damos un aplauso a este artista nacional? Sí, pues. Sin duda. Hacemos un corte, regresamos de inmediato. Esto es Todo va a estar bien en las pantallas de Vía X. Ya regresamos. Muy bien, Música Tito. Tengo un consejo para todos ustedes. ¡Atención! Micasino.com. Tu lugar para ganar dinero. Micasino.com te regala dinero para que comiences a jugar seguro. Regístrate con el código ESTOYBIEN. Muy buen código ESTOYBIEN y recibe un bono bienvenida de hasta 375.000 pesos extras en tu primer depósito. Aprovecha tus oportunidades de ganar en micasino.com. Son infinitas. Juega, gana y cobra seguro en micasino.com. Micasino.com Ya, Kurt Carrera. ¿Cómo estás? Oye, Pablo Herrera dejó aquí lleno de amor. Lleno de amor. Se siente calientito. ¿Zafaste con Pablo Herrera? Sí, sí, zafé un poco porque... ¿Saliste jugando ahí? Sí, salí jugando porque de repente uno se pone en los... Uno siempre en la vida hay que ponerse en los zapatos de las personas. Claro, en la empatía. En la empatía. Porque uno de repente dice, sí, pucha. De repente a mí lo que más me complica en el humor es cuando tú le tiras un dardo a alguien que está en su casa y él no ha hecho nada. Claro, claro. Por X motivo, pero ya cuando uno es protagonista de lo que hace y de lo que dice, ahí uno puede pegarle un dardo porque lo está diciendo públicamente. Entonces, él lamentablemente habló cosas que de repente, sí, uno puede hablar muchas cosas en un asado, puede hablar muchas cosas en la casa, con amigos, pero estaba en una radio, sabía que esto... Y además mantiene sus dichos, y yo se lo pregunté directamente, y los mantiene, una cosa bien particular. ¿Pensaste rogar cuando te pregunté? Porque te tiré a los leones y yo dije, ¡ah, aquí se lo va a comer, aquí se lo come! Sí, viste, me la saqué muy bien, mira, con las parodias que hemos hecho nosotros, pero bien, yo creo que todo es un malentendido y él lo va a asimilar y al final yo creo que va a quedar en una cosa de lo que fue, nomás, nada más. En nada. En nada. La María José es una tremenda comediante, creo que es una de las mejores que existen hoy en día, es tremenda, la conozco profundamente, porque aparte es mi mejor amiga, entonces ella lo está pasando muy mal y no se lo merece, porque es humor, falta reír, ¿no? Sí, nos falta. O sea, cada programa debería tener un programa de humor, pero lamentablemente estamos con el antídoto, el único, de repente han habido muchas críticas, pero la gente no tiene idea, yo llevo más de 20 años haciendo humor, de esos 20 años casi la mayoría estuve en Morandé, en programa en vivo, en directo acá con este maestro Tito Troncoso, y la gente no tiene idea, lo que cuesta hacer un programa de humor en vivo y en directo es una locura, entonces hay que darle tiempo a los procesos, no es tan fácil de un día y mañana somos malos y al otro día somos buenos y al otro, no, hay que buscar un granaje, pero lo estamos tratando de lograr. Es muy valorable cualquier esfuerzo que sea por hacer reír, por oxigenar, un abrazo grande al equipo. ¿Cómo ves la propuesta televisiva? O sea, sientes que está funcionando, que están dando, que hay muchas cosas que ajustar, la gente de repente puede echar de menos, no sé, el humor de Morandé. A donde voy me lo piden. Oye, ¿cuándo vuelve Morandé? ¿Cuándo vuelve Morandé? Es que la gente cree que depende de uno. ¿Tiene algo de Morandé el antídoto? Yo creo que sí, imagínate que partió, todos con polera negra, con nuestro nombre, dice, Tito, y cantamos la canción, aparezco yo que estaba en un, imagínate, yo estaba en un basurero y salgo del basurero porque estaba, entonces hay que tener sentido el humor de la vida. ¿Y está ahí en la B, está ahí en la B, te sentía ahí en la B? No, pero lo pasa que sí, la gente cree que porque uno no está en televisión, casi está en la casa viendo tele, y no, uno hace mil cosas, tengo mi espectáculo solo, que se llama Sin Dolor, que va por todos los bares, casinos, estoy con Julio Yuna siendo un imbécil de galán, estoy con Desplumado, con Claudio Moreno, entonces también a mis 50 años, 50, ya he bajado unos cambios y uno empieza a priorizar el tiempo, tu tiempo vale oro, la gente no lo sabe, pero uno cuando entra al mundo de la televisión es absorbente, está ahí de lunes a domingo, tú decís, sí, estoy ganando bien, pero la plata en algún momento de la vida, uno dice, chuta, ya tengo 50 y voy a estar metido normalmente en un canal de lunes a domingo y que mi hijo vuelvan a crecer y no los crié y no los fui a dejar, que son cosas muy cliché, no dejarlo al colegio, no saber que se cayó, ir a buscarlo, se enfermaron, va la mamá porque yo no estoy, entonces uno al final prioriza el tiempo. Le voy a hablar otras cosas, Kurt, tú tienes algo con el desnudo, lo hiciste hace mucho tiempo, lo hiciste ahora de nuevo, hay una fascinación ahí, ¿qué pasa con el desnudo, Kurt? Yo no tengo ni un pudor del desnudo, lo tengo de la familia, mi padre, oye, mi padre es chistoso porque me levanto a tomar desayuno, mi papá está en pelota tomando desayuno. ¿Tu papá? Mi papá. Pero con todo. Con mi mamá, todo. ¿Y él está desnudo 100%? Él se levanta desnudo porque él duerme desnudo, no se coloca nada, entonces imagínate, yo crecí con un hombre desnudo en todos lados, en el living. ¿Y tú también andas en pelota siempre? Sí, sí, me gusta estar, me siento tan cómodo. Es que es muy cómodo. Tirarse al mar desnudo es una maravilla. Entonces cuando estudié teatro, después me dejé llevar por el humor, en un momento me dijeron, Kurt, ¿te podías hacer esto? Obvio, no tengo problema, ¿por qué me vas a tener problema? Mira esa imagen. Esa es la toalla. La famosa toalla. Ahí no tenías nada abajo, o sea, ¿se te caía la toalla? Bueno, por eso la gente se ríe, si no, no habría risa. Es verdad que ahí nació el, es muy penca, ¿no? No, 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 no. Oye. Muy penca era el Salomón. Era Salomón, sí. Salomón hacía, no, Salomón hacía, esto es una mierda. Ah, claro. Caché que los titos inventamos, esto es una mierda. Entonces entraba alguien que era muy malo, entonces un día pasó el tiempo y dijeron, oye, es que se ve muy fuerte que alguien le diga que esto es una mierda. Entonces cambiémoslo y no sé por qué salió Popín y lo derivamos a esto es penca. Esto es muy penca. Esto es muy penca. Pero tú sabes, tu señora, tus hijos, cuando tienen ahí en pelota en televisión, ¿qué te dicen? Penca. Se ríen nomás, se ríen porque el papá es igual en la casa, entonces. Y los otros apoderados en los chats del colegio. Pucha, es que no me he dado cuenta de eso. Y yo lo encuentro, Kurt, te lo digo con mucho cariño, habiendo tantos recursos para hacer reír a la gente, desnudarse, desnudarse. Amigo, ¿no le parece que es como lo último que uno tiene que hacer en televisión? Es que mira, yo siento que, yo creo que es bueno. Mira, hay gente que lo hace, me mandaban fotos de gente que... Ese no soy yo. ¿Por qué usan el cuerpo del alcalde de Bodanoit con mi cara? Esto es uno de estos, aquí me quieren perjudicar en el programa. Uy, y de ahí salía una propaganda, ojo. Eso lo encuentro más novedoso, que una marca quiera salir de mi Weary Pfeiffer. Maravilloso. Después de que tú saliste, por favor, sé que en esa imagen es horrible. Hay gente que te inconsciente en el sueño. Yo creo que esto es bueno, ¿sabes por qué? Porque hace que la gente te pierda... Gravedad. Gravedad. ¿Por qué? Oye, todos tenemos lo mismo. Es verdad. Si fuera que fuéramos, no sé, tres y dos, no sé, todos tenemos exactamente lo mismo. Notable. ¿Te han mandado desnudos a partir de tú desnudos? ¿Así como homenajeando tú desnudos? Bueno, una vez me llamaron para hacer una gira de esto. Entonces yo le dije al gallo que me quería llevar. Ya, pero no entiendo. Sí, mira, esto lo hacemos a las dos de la madrugada en las discotecas. Y tú salís con tu toalla y hacés tu cuestión, los sartenes, que dure 15 minutos. Y hacemos una gira de Arica a Punta Arenas. Entonces le dije, sí, la plata era increíble. Y yo le dije, mira, lo que pasa es que mi único problema de eso es que las discotecas van a estar todos grabando. Yo voy a estar arriba. Se puede ver. Alguien graba mi Weary Pfeiffer y eso va a salir en todo Chile. Claro. Y pienso que donde lo hago yo, Morandés, estaba grabado. No era un día en vivo. Es un lugar seguro. Seguro. Yo estoy atrás en una pantalla. Te veía la corista, ¿no? Sí, la corista. La corista, sí. El popín. Sí. Después me mandaba mensajes de texto, pero... Puro boticones llorando nomás. Pero el público, las mujeres, a través de DM. ¿Sabes qué más me pasa con hombres? Epa, a ver. Estoy lleno de Instagram, de gente que me dice, hola, mi osito de peluche. Opa. Y yo le digo, pero mira, me están piropeando y pincho y es hombre. Oh, baby. Mira. Pinché con el género masculino. Sí. Soy gusto de, yo creo, de gay más que todo. ¿Y te hiciste otro Instagram para eso? No. Me han tirado propuestas súper fuertes. A ver, ¿qué te han propuesto? ¿Se puede decir todo? Sí. Una vez un gallo empezó a hablar conmigo que me admiraba y que le gustaba lo que hacía la toalla y que le gustaba mis pechos peludos. Entonces yo de juego le pongo, gracias por los piropos, buena onda. Y después al fondo me pone, te chuparía los coquitos, me dice. Y ahí quedé. ¿Venimos de los versos de Pablo Herrera para escucharte chuparía los coquitos? Sí. Y ahí quedé. Un romántico. Y ahí lo tuve que bloquear. ¿Ahí lo bloqueaste? Era mucho. Ah. Era mucho. ¿Te sentiste violentado? Sí, me sentí violentado. Yo tengo la confianza, gracias por seguirme y me dice eso. Te choqueó. Me choqueó. Claro. Con los kiwis no se juega. Pero igual hay una beta. Ahí hay una beta. ¿Hay una beta? Yo estoy viendo un negocio. OnlyFans. Bueno, conozco amigas, actrices que hacen eso y oye, sacan varios palitos mensuales trabajando dos horas diarias. O sea, el otro día viene el diario una niña que creo que ponía los pies en OnlyFans. Y le iba increíble. Con los pies. La Antonella Ríos. La Antonella Ríos también. Está hecha. ¿Lo has pensado? No, yo creo que no. Yo creo que no porque... ¿Te avergüenza? ¿Te empelotáis en la tele? No, por eso. Es que la gente cree que... Pero es un personaje. Yo cuando hago esto, lo trabajo. En TVN hacíamos un papá que inspiraba a mi papá, que se levantaba, tomaba desayuno y se iba. Y nadie de la familia decía, papá, ¿estás en pelota? Nadie. Entonces de repente decía, papá, ¿qué pasa? Se te quedó el maletín allá. Y salía en pelota en la calle tomando la micro y se hizo en hartos capítulos de eso. Entonces, para mí un personaje. Bien. Lo mismo acá con la toalla y bueno, y con lo que salió en el Oscar había que hacer. Claro, claro. Se hizo en Chile primero. Claro, te copió. John Cena te copió. Me copió. Kurt, querido, ¿qué es el bufo? Ah. Es una medicina ancestral sacada de un sapo que la gente confunde con el cambo, que es un sapo también que tiene un veneno muy potente que el curandero, si no te lo hace bien, te hace una herida en tu piel y te metes y te puedes morir. Pero el bufo es totalmente distinto porque es un sapito que vive en Sonora, en México. Cada vez que bajan los monzones, este sapito sale, sale dos, tres veces al año o dos. Y este sapito es como un sapito vaca. Tú lo puedes ordeñar. Entonces, se ordeña, bota este veneno, se guarda, se tiene que secar y la cantidad de poder tener esto en tu cuerpo. ¿Ahí está ese? Sí, ahí está. Esta molécula que existe, esto se llama la molécula de Dios. Yo lo consumí a los 40 años. Una etapa, siento yo, de un hombre que a pesar que hizo lo que quiso, ¿cachai? Yo tuve la fortuna de dedicarme a algo que amaba sin darme cuenta, entre comillas, tampoco. Porque al final fluye el humor, fluye esto, compartir, que la gente se ría. Y a los 40 también me llegó como la filosofía de decir, ¿esto es? O sea, tengo que seguir haciendo otros personajes y hacer lo mismo y subirme al escenario. Y esto es. Y como que en algún momento me sentí un vacío. Mira. Y llegó esta medicina a mi casa porque es mi cuñado el que hace esto. Y me cambió la vida. ¿Te cambió la vida? Me cambió la vida. Sí. Mira. ¿En qué sentido? Yo supe esto dos años antes. Mi mujer ya lo había hecho dos años antes. Yo miraba de lejos esto. Y de repente cuando yo estaba mal, muy mal, mal, mal. Porque me sentía como que no tenía sentido. ¿Es como con depresión? No sé si depresión, pero había una incomodez en mi cuerpo. Había una incomodez al dormir. Había una incomodez en muchas cosas. Y Ronnie, que es mi cuñado, me dice, te voy a dar zapito. Y yo le dije, no, estás ahí loco, no. Yo no creo en esas cosas. Le digo yo, confía en mí. Entonces, como es mi cuñado, ¿cómo no voy a confiar? Entonces, me da esta medicina. Esta medicina dura cinco minutos. La experiencia dura cinco minutos. Tú lo aspiras por la boca. Ah. ¿Te lo tragas el veneno? Lo aspiras. Lo aspiras y lo retienes nomás. Y tú te acomodas y tienes tu experiencia. Oye. ¿Qué te pasa? Tú no te duermes. Ya. Tú estás consciente. Tu conciencia está siempre presente. Ya. Entonces, él me lo dio dos veces. La primera es el mejor relajante muscular de la vida. De la vida. Estoy anotando aquí dudas que tengo. Me imagino que ando. Relajante. Entonces, para mí me solté entero y dije yo, qué rico esto. Era como, bueno. He fumado marihuana y puede que haya algo parecido. Porque sentí como, igual que un relajante muscular. Y dije, qué exquisito. Y esto dura cinco minutos. Despierto. Y le digo, Ronnie, Ronnie, espectacular. O sea, es que. Y despertas como si nada. Como si nada, no. Estoy consciente. Ronnie canta. Yo escucho a Ronnie cantando. Es un relajo máximo. Y me dice, ya, ¿todo bien? ¿Vamos en la segunda? Y yo dije, vamos, papá. Se me quitó el miedo. Porque uno siempre va con miedo a estas cosas. Y en la segunda, me mató. Morí. Morí. No estaba en este mundo. Me morí. ¿Tú estás inconsciente? Consciente. Yo escuchaba todo, Ronnie, las canciones. Pero sentí que me morí. Dejé de respirar, según mi mente. ¿Cachai? ¿Te desdoblas? No, no, no. No es un desdoble, no. Te mueres. Es como que ya no, tu audio ya no está, está ahí en otro lado. ¿Estás consciente, pero sin sentido? Sí, estás consciente. Pero en ese paso de entregarse, porque es una entrega. Tú te entregas esto. Al pasar al otro lado, sentí el amor máximo. Pero máximo. Guau. Máximo. O sea, superando el amor que le tengo a mis hijos, superando el amor que le estoy dando a mis padres, que es un amor inmenso. No. Tenemos amor para votar. El mar se hace chico de amor. No sé cómo explicártelo. Entonces, como esto dura cinco minutos, me llené de amor hasta para votar. Y después, cuando ya llego como a lo máximo, regreso. Entonces, parecen horas, pero son cinco minutos. Son cinco minutos. Entonces, cuando yo regreso a esto, yo estaba llorando. Bueno, lloré como que hubiera matado a todos. Porque pensé que ya me había ido. Pero estaba feliz ya. Era una felicidad máxima. Entonces, cuando regreso y veo que estoy vivo, dije, estoy puro hueviando. Estoy puro hueviando. Estoy perdiendo tiempo. Lavero, en ese momento, estaban mis hijos presentes. Me da un café, que era un café instantáneo. Lo tomé. Era el mejor café de la vida. Era el mejor grano de Colombia, sacado de Juan Valdé, el máximo. Y de ahí, ya llevo diez años. ¿Esto fue hace diez años? Sí, esto fue hace diez años. Y ahora disfruto la vida, compadre. ¿No lo has vuelto a experimentar? Sí. Ah. Sí. Uno, después, uno puede navegar en este espacio que hay. ¿Cachai? Entonces, tenía un poco de miedo a la muerte en un momento dado y se me quitó. Sé que no existe la muerte. Lo sé. Lo viví. Mis miedos los bajé casi a un nivel muy bajo. Ya no me da miedo nada. Mira. Casi. Y disfruto a mis hijos lo que más puedo. El amor es lo que queda. El compartir. Por eso estoy acá. Porque te vi cruzando en una calle. Nos cruzamos en la calle. Y te dije, Edu, no te veo hace cuánto. Abrazo. Y estoy acá, imagínate. Entonces. Dudas que me aparecen luego de conocer esta historia. Ya. Del bufo. Uno. ¿Cómo ordeñan un sapo? Es que son dudas que aparecen. ¿Valindorf hace esta cuestión? ¿Valfrogarte? ¿Cómo se ordeña el sapo? El maestro que trae esta medicina, él es un trabajo de chino. Porque tiene que estar en el desierto. Está en un lugar muy peligroso. Porque donde está esto, lamentablemente, está lleno de narco. Entre la frontera entre México y Estados Unidos. Él tiene que ir casi con chalita, pantalón corto y polera. Va con unos vidrios. Para pesca el bufo. Se ordeña. Igual como que fuera una espinilla. El sapito bota esto. Lo pesca en el vidrio. Lo guarda. Lo guarda. Y para tener esta medicina es un trabajo. ¿No hay maltrato animal? Cero. ¿El sapo no sufre? No. Tú lo dejas y se vuelve a meter. Pasa más en la tierra que afuera. Perfecto. Otra duda. ¿Esto es legal? Sí. Yo creo que no es tan legal. Sí, no es tan legal. Porque en el fondo... Como si no es tan legal. ¿Cómo que te estás contradiciendo? No, es que sí, es que ¿cómo explicarlo? ¿Falta información? No. Sí. ¿Todas las anteriores? Sí, es que... Mira, te digo más. Esta medicina tú la traes. El ser humano la trae en su cuerpo. Ah, nosotros secretamos esto. Secretamos esto. Ya. Entonces, es muy loco que un sapito también tenga esta medicina que tú la tienes. Mira, Jede, viene de... Yo creo mucho en los extraterrestres, ¿cachai? Es un anfibio, es un reptiliano. Entonces, tú cuando te mueras, la glándula pineal explota. Ya. Y al explotar... Libera eso. Libera eso. Generalmente, se libera cuando naces y se libera cuando mueres. ¿Esto es científicamente comprobado? Sí, científicamente comprobado. Esta persona que te digo yo, que es mi cuñado, él es un chamán certificado. Él estudió esto. Él no es una opción que se dedicó y fue por la vida. No, él estudió esto. Y es un capo. No hay preguntas tontas y tontos que no preguntan. ¿Cómo saben que la glándula pineal explota? Alguien volvió del más allá y dijo, me explotó la cuestión. Imagínate que los egipcios ya sabían de esto. El ojo de... No sé cómo se llama. De fondera. Eso de los fondercats. Ellos ya sabían. Ellos ya hacían operaciones al cráneo donde estaba esta... Hay mucha... Si tú te metes a internet, hay mucha... Hay gente que se ha clavado una espina acá fuertemente para quebrar esto y sentir esto y no en la muerte. Ya. Y una última respecto a esto mismo. Ah, lo hago a un doctor y le has preguntado. Oye, me dice esto y... No. ¿Qué te dice la salud, no? No. Salud, Ronnie, se lo ha dado a muchos doctores que no creían esto y ahora están felices increíblemente. Oye, Kurt Carrera, ¿es cierto que viene la película con Pablo Zamora a la vuelta de la pausa comercial? Kurt Carrera nos cuenta todo porque todo va a estar bien. No se vayan. Ya volvemos. Muy bien, muy bien. Música, títulos extraordinarios. Junto a Robertico. Estamos de día jueves, jueves con pinta de viernes, fin de semana largo. Vienen cosas, se vienen cositas, como dice Neme. ¿Viene la película con Pablo Zamora? ¿Han pensado? ¿Tienen ganas? ¿Les gustaría? Tenemos mucho material, mucho material de 20 años de hacer tantas tonteras en televisión, de muchas cosas que no iban o que censuraban, las guardábamos y las guardábamos. Entonces tenemos una tonelada de ideas y siempre hemos querido hacer la película. Con nuestra forma, con nuestra gente, con nuestros amigos, con gente que nos gusta que esté en esta película. Y ojalá dure el año para vivir ese año haciendo la película con tranquilidad, que nadie me apure, haciendo todo lo que queremos hacer, plasmarlo. Y ojalá lo logremos mientras haya vida. ¿Cuántas bufas aplicaste para todas las ideas que han tirado en televisión? Para los hermanos sin dolor, para tú, 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 tú. Mira, 20 años se pasaron, para mí siento como que se pasaron en 20 minutos, fue una locura. Lo pasamos increíble, las reuniones de pauta, vivíamos en Quique 21, en San Pascual 348. También tuvimos experiencia en Chilevisión, armamos equipo. Uno de repente, uno no puede solo en la vida, uno necesita amigos, necesita gente que te escriba, gente que te dé ideas, alguien que te grave, otro productor que no, ¿cachai? Entonces uno no se da cuenta que uno tiene que armarse como familia, esto es así. Y uno ya cuando se arma esta familia, tiráis ideas y lo pasáis maravilloso. Y como no era un canal, entre comillas, era una productora, se nos ocurría algo, pesca la cámara y salíamos a grabar. Y era una maravilla, entonces... ¿Hay mucho material guardado? ¿Hay mucho material sin censura que está guardado? ¿Quién tiene ese material? Pucha, tiene de todo, po. El Mirke. ¿Quién lo tiene, Tito? El Mirke. Jorge Mirke. Sí, Jorge Mirke, un productor también ahí, camarógrafo, que también nos daba mucha idea, mucha locura. Había muchas cosas que no se podían grabar o por X motivos. De repente, mirá, una vez inventamos Tula, ¿qué importa el nombre? Que era una cerveza. Bueno, hicimos ese comercial, funcionó increíble. Estaba en un bar, metían la Tula y yo tomaba así. ¿Qué Tula más rica? Bueno, y la cerveza de ese momento de Morandés se enoja y se va. Un auspiciador por hacer Tula. El Quique no estaba nada de contento. Muy contento. Y pasó el tiempo y lo cambiamos a Tula Energética. Y hoy en día, gente joven de la época que nos admiraba, sacó Tula Energética y les va increíble. Entonces, es muy loco lo que pasa con el humor. Uno inventa mil cosas, pero nunca vaya a pensar que realmente va a existir y que la gente va a consumir esta tontera. Claro. Kurt, ¿quiere que me cuenten dos historias que son dignas de destacar? La primera, tu peor cita. Este horario, ¿cuál es el horario? No, esto es tarde, dale con todo. Está tarde. Esto dale con todo nomás. Pucha, mira, yo soy bueno para hacer, para obrar. Muy bueno. ¿Para hacer del cuerpo? Sí. Soy estítico. ¿Ya? Siempre fui estítico, pero ya adulto, empecé a comer bien y hago mucho. Entonces, un día, un amigo en Providencia, una casa maravillosa, me invita a comer con su familia. Bueno, tenían la mesa maravillosa, una casa preciosa, esas típicas casas de concreto con escaleras así largas, preciosas. Y yo, en medio de la comida, oh, me da esta indigestión así, oh. Entonces, le digo a mi amigo, ¿tienes un baño? Bueno, abre así como una vampara, ahí está, que era un baño de visita que estaba debajo de la escalera, como de Harry Potter. Perfecto. Y yo dije, chuta, está ahí mismo en la vista de la gente. ¿Y era ciego? ¿Ah? ¿Era ciego el baño? Chiquitito, chiquitito. ¿Sin ventanas? Sí, sin ventanas, sin nada. Entro a esta cuestión, veo la escalera, estaba ahí y me pego, la aferó. Cagá. Es un zurullo máximo. Y el hombre no quería bajar, po. Tiraba, tiraba, y ahí estaba, y ahí estaba. No quería. Ya llevaba 10 minutos, 15 minutos, ya, ¿qué vais a hacer? Frito nomás, po. Dejé el agua ahí, salgo, me siento, dije, va a pasar piola, y llegan dos personas más. Entonces, bueno, llegó mi tío, y el tío dice, oye, hay olor a caca, cagón. Y yo ahí, bueno, ¿dónde me meto? Si todos supieron que era yo, no, mal, todo mal. ¡Ah! Y te miraron todos, te miraste. Sí, la peor cita, nunca más me he llamado a su familia, nunca más. Nunca más, gracias por todo. Y es verdad que, ¿usted quiere dejar un video cuando se muera, para su funeral? Puchas, es que encuentro, después de haber tenido esta experiencia de morir en vida y volver a revivir, es como un ave fénix, como siento que la muerte no existe, siento que cuando uno va, se muere alguien, que sí, debe ser lo más doloroso, yo no lo he podido explicar, o sea, cuando se me muera mi padre, o mi madre, hasta un hijo, ojalá nunca pase, debe ser el sufrimiento más grande de la vida, claro, porque nadie nos enseña esto, pero siento yo que cuando uno va a ver a una persona que está en un cajón, que ya no está, está su esqueleto ahí, está su, es donde él pudo manejar y conversar, pero él ya no está ahí, entonces siento yo, como comediante, me gustaría hacer algo bien chistoso, que la gente vaya y se mate la risa en el último show. Sé que algunos comediantes norteamericanos lo han hecho o lo han tratado, yo quiero hacer un video, llevar gente en video que nunca van a estar o que digan algo específico y que la gente al final sea una fiesta y que la gente se vaya con mucha risa del final. El último show. Último show. El último show. Sería bonito. Mira, puede cobrar de entrada para el funeral. Para los hijos. Tío, usted no ha pagado. Sí, sí, para que los hijos... Extraordinario. Algo que... Eres un crack, Carrera, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti. Te deseo lo mejor por el futuro. Vamos, hermano. Saludos grande a todo el equipo, el Antíoto. Igual, pues. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y espero que hagan la película con el profesor de Salomón, con Pablo Zamora. Vamos. Gracias por la sintonía, por acompañarnos, que les vaya muy bien, que tengan muy buen fin de semana largo, fin de semana santo. Tito, pórtese bien, Robertico, lo mismo. A disfrutar, a disfrutar. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Todo va a estar bien. Chau. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Sigo la intuición de mi corazón. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Sigo la intuición de mi corazón. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien.